Bueno, y dos hombres se conducían a bordo de una motocicleta sobre la antigua calle a Huizúcar, en las cercanías del estadio Cuscatlán, y quienes no obedecieron la señal de alto de agentes policiales que dio paso a una persecución que terminó con el arresto de los sujetos que se encontraban en aparente estado de ebriedad, y uno de ellos portaba un arma de fuego. Los agentes policiales se llevaron a los detenidos en espera de confirmar si existe orden de detención judicial o administrativa en su contra, o si existe antecedentes penales, o si venían de cometer algún ilícito.